Fundación Vigor presenta Encuentro con La Chinita y sus Gaiteros Hoy te cantamos señora Mi reina maracaibera Frente al lago y sus palmeras Vibra el curro y la tambora Y losкеanos te adoran Con insólita pasión Porque sois la tradición Que enaltecemos ahora Oye cantamos señora Mi reina maracaibera Frente al lago y sus palmeras Vibra el curro y la tambora Y losкеanos te adoran Con insólita pasión Porque soy la tradición que enaltecemos ahora El corazón de los julianos estremece Cuando la guía espiritual de ese gran pueblo Abre las puertas a la fe cristiana A la esperanza y al amor por su patrona Nuestra señora de la Chiquinquirá La Chinita de Maracay La Chinita para nosotros es la patrona Es lo sagrado, es lo sublime, es lo divino Es la que guía nuestros pasos Y es la que respetamos, pero de una manera sagrada Los gaiteros la tenemos como nuestra guía Así como la Guardia Nacional la tiene como su patrona Y para nosotros cantarle a la Chinita O no cantarle a la Chinita, mejor dicho, es como un sacrilegio Algunos se han atrevido a criticar De que a la Chinita se le hacen muchas gaitas Pero si ella es nuestra protectora, tenemos que cantarle Barrio Obrero ganó un premio No uno, no uno, 40 premios en una temporada con una gaita a la Chinita Cuando se estaba criticando que se le hacían demasiadas gaitas a la Chinita Entonces quiere decir que la Chinita seguramente se enojó por eso E hizo que Barrio Obrero saliera premiado con tantos premios en esa temporada Que fue una gaita, señora de mis pensamientos Me dedico lo que siento y lo pongo ante sus pies Pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe Si sufren su sufrimiento, yo con ustedes sufriré Y si siente algún tormento, también me atormentaré Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted Hoy tengo la convicción de decirle a usted mi China Que su larga procesión por las calles maravinas Es una larga oración que por las calles camina Hoy tengo la convicción de decirle a usted mi China Que su larga procesión por las calles maravinas Es una larga oración que por las calles camina Me dedico lo que siento y lo pongo ante sus pies Pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe Si sufren su sufrimiento, yo con ustedes sufriré Y si siente algún tormento, también me atormentaré Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted Me dedico lo que siento y lo pongo ante sus pies Pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe Si sufren su sufrimiento, yo con ustedes sufriré Y si siente algún tormento, también me atormentaré Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted Déjeme testimoniarle que no la puedo olvidar Y permítame explicarle que de tanto y tanto amar De pronto deje de amarle para empezar el adorar Déjeme testimoniarle que no la puedo olvidar Y permítame explicarle que de tanto y tanto amar De pronto deje de amarle para empezar el adorar Me dedico lo que siento y lo pongo ante sus pies Pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe Si sufren su sufrimiento, yo con ustedes sufriré Y si siente algún tormento, también me atormentaré Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted Hoy le damos los gaiteros con el sentimiento entero Porque en nuestros corazones recuerdan sus bendiciones Para el grupo barrio obrero Gracias en las oraciones Hoy le damos los gaiteros con el sentimiento entero Porque en nuestros corazones recuerdan sus oraciones Para el grupo barrio obrero Los gaiteros originados por la gaita tienen carácter profano Se dice que nació como villancico y tiene como génesis Lo europeo, lo habanero, lo negro Y en consecuencia viene traída así por españoles Y con ellos la religión Y comenzó ese canto a sonar en las iglesias Y por allá en 1942 Cuando es coronada nuestra Virgen de Chiquiquirá Que aparece en 1749 Ya venía también ese canto Aparte de ser un lamento de los esclavos También un ruego y la fe hacia alguien Y que gracias a Dios nos llegue en olas Del lago más grande de Sudamérica El lago de Maracaibo Esa tablita que hoy es nuestra patrona La Sagrada Dama del Saladillo De allí esa afinidad con ella Porque como personas que somos Tenemos fe en algo Tenemos fe en Dios Y tenemos fe en esa chinita En esa Virgen hermosa Sagrada Dama del Saladillo Maracaibo Que hermosa te encuentras esta madrugada En que los recuerdos despiertan Para mirarte conmigo Dichoso contemplo las guirnaldas brillantes Que cuelgan de tu cielo Esta bella aurora a preludio de la mañana Me inspira Y quiero cantarte hasta que nazca tu sol De la dulce madre aurora Nace bella la alborada Derramándose en cascadas Sobre el horizonte afloran Mil estrellas que decoran Como puntos diamantinos Nuestro cielo maravino Bajo el cual tu pueblo mora Luego nace el sol Y en mi tierra Restante es el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en la alcoba diamantina Los caiteros Derramándose suelta sus musas Inspirándose en la chinita Surgiendo de la poesía popular Los versos Que entre sagrados y sublimes Son acompañados por la música Que enaltece el sentir zuliano Humilde reza tu grey Cuando acude de visita A tu casa virgencita Buscando amor que le deis Allí en cada corazón Está la llama divina Que la amada madre china Bendice en cada oración Luego nace el sol Y en mi tierra Restante es el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en la alcoba diamantina De la Virgen brilla un pueblo azul dorado Cuando nace el sol Desciende la luz de Dios Sobre la ciudad dormida Que recita internecida Murmullos de amor a vos Pueblo de lucha y canción Con su fe que se agiganta Y te adora virgen santa Con tan dulce devoción Luego nace el sol Y en mi tierra Resplorce el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que a San Juan de Dios camina Y en la alcoba diamantina De la Virgen brilla un pueblo azul dorado Estamos viendo Encuentro con La Virgen brilla un pueblo azul dorado De la Virgen brilla un pueblo azul dorado Y en mi tierra